Jugamos Caramelito Caramelito La pregunta del millón es esta ¿Le tocará a Niurka con Lidia o con quién? Ah, con Samara Vamos a hacerlo por el equipo La primera pareja Ay, ay, ay El señor Eric Y la señorita Andrea Besar 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 Enojante Y Paola Bueno, pero ahí no está mal Ahí está bien Porque como son del mismo país Está respetando el código de Aria Con Matías El Gua Ay, ay, ay Mirá, limón Limón Es ruso Con la señorita Barbie A ver Ahí está el platito Y una carita feliz Mira Bueno, chicos A ustedes no les tocó Así que Gracias Ay, gracias Ay, gracias Alvaro ¿Qué dice Lidia? Algo mejor que Caramelito Cuatro minutos en juego Un abrazo Dice Bueno La pareja que tenga El Caramelito Más desecho Más desecho Sin morder Sin morder Muy importante Le dan los puntos A su equipo A su equipo Ok Ya escucharon El Guacha ¿Qué va a decir la colombiana? ¿Qué va a decir? Eso sí está mal Porque es Colombia Y Honduras Entonces cambia código de Aria Entonces Me van a matar Dice ¿Y esto es para conductores? Ok Ok No, no, no puedo comer Azúcar Muchas gracias ¿Listos? Ahora sí Tres Esperá Solo una cosa Una cosa más ¿Otra instrucción? ¿Nombre? Cabo el Caramelo Caramelo A todas las mujeres Le digo tal Caramelo Eso Uno Suéltela ¡Ala! Caramelo ¡Uy! 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 ¡Qué rico! ¡Eso, mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bailando, bailando! Bailando Señor Russo Barbie bailando Andrea Señor Flash Bailando Pero todos están muy bien portados Señor Matías Bailando, bailando No me da limón ¡Ay! Moviendo ese cuerpecito No todos, señorita No todos Yerico Lo que se está disfrutando Bailando, bailando Señor Flash No está bailando ¡Besad! ¡Enojad! Señor García No está bailando Pobre la Barbie Le toca estar de rodillas Lo hacen a propósito Pierden puntos La Barbie así Vive Inca ¿Qué dice el DT Naranja? ¿Qué dice el DT Naranja? Bailando, bailando Compatientes A ver ¿Qué opina el DT Naranja? Yo opino de que este juego está muy interesante Bailando Estás tranquilo porque Pesad está como guardando su espacio Vamos a ver Sí, sí, sí Eso es muy importante Y Flashito Cuidado papá Bueno, ya te escuchaste Flash Uy Cuidadito, cuidadito Flash lo está guardando pero Andrea no Pesad Y el ruso ¡Uy! Es por el equipo Es por el equipo Una por el equipo Hoy sí es literal Una por el equipo Mirate al guacho de la Jenny ¡Uy, chica! Bailando, bailando ¡Ay, Jenny! Sí Es que hasta lengua y todo El guacho sí Eso está ahí criminal Mirate al guacho Y mirá la cara de Limón Ya no le gustó tanto ¡Ay, Dios mío! No, ¿quién le va a gustar? ¡Sí! Mira eso ¡Ay, no! Y Jenny se ríe Y va a decir Bueno, es trabajo Es trabajo Y si se pone de espalda Porque quiere Toma, dale Toma, dale Toma, dale Lidia ahora Toma, dale Toma, dale Toma, dale Le toca con Lidia y el papi ¡Ay, no! Entonces dale Toma, dale Toma, dale Lidia y el papi Eso se da la voz ¡Uy, uy! ¡Muevelo, muevelo, 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 muevelo ¡Ay, no, mírate esto! Y mirate a José Pérez ¡Ay, ay, ay! ¡Enojad! ¡Arded! ¡Pesad! No, ella bien portad Bien portad Anderita Baile ¡Usted sabe bailar, señorita! ¡Haga sus pasos de baile! ¡Nombre! El guacho y Jenny Me tienen impresionado Una pareja más La colombiana Y la colombiana le valió José Pérez Y Audis La colombiana le valió ¿Vos dices? Claro Que le está valiendo a la colombiana Y le está valiendo el limón también ¡Señor Russo! El Russo sigue aquí Y aquel ¡Señor Russo! Flash tiene que jugar, señor ¡Señor Russo! ¡Bailando! Jugando, jugando, chicos ¡Señor Russo! ¡Bailando! El pobre Russo parece que le están así ¡Ay, ay, ay! ¡Juegue, mijo! Porque ya están jugando ¡Juegue! Porque ya están jugando, mijo ¡Ja! Si vieras ¡Qué date a Jenny! ¡Ja! Hasta torcida está A la mujer del Russo Que se preocupe Porque lo vamos a caramalladito Con Barbe ¡Ay, ay, ay! ¡No! El Russo tiene cara como de Me van a regañar ¡No! ¡Bailen, bailen! ¡Tiempo! ¡Ey, espérense! ¡Espérense! ¡Espérense! A ver, vamos a revisar El caramelito Repetimos ¿Por dieron? Entonces, no A ver, acá Mira, José Portas bien Portas bien Porque el dulce Está casi que entero García Súper entero Se portó bien Pero mira Este es el de Jenny ¿Qué decir de eso? La pareja ganadora ¿Qué pensaba? Es De los 300 puntos Más Soldado caído Dos puntos personales A cada uno Son Jenny Y Matías ¿Qué opinan Limón De todo esto? Dime ¿Dónde está La competencia? Dime ¿Dónde está La competencia? No Ni yo Lo tengo Tan gastado Ni yo Silencio Queremos saber ¿Qué opinan Limón De todo esto? Te vimos que no Estabas jugando Mucho Pero por allá Si jugaron No sé ¿Querés ver La competencia? Con sus puntos Personales La verdad En la móvil Al parecer También tenemos Las ¿Tenemos repetición? La repetición Houston ¿Tenemos ¿Hay video? Tenemos Video Señores Porque los chicos Mientras están jugando Pues no pueden Apreciar bien Totalmente Pero tal vez En la repetición Y tal vez Podemos clipear Como las dos La de Limón Y la de Jenny Pataki No bueno Con los dulces La diferencia De los dulces Es suficiente El mío está así Bueno La móvil Creo que las va a tener Para No Se lo están disfrutando A Ana Móvil Porque Limón Dice Veamos que dice ella Pero ¿Qué puede decir? Porque claramente Se ve en el dulce No está bien Mandaron un juego O sea Es parte de No O sea Yo no me voy a enojar Por algo Que yo sé Que a mí también Me tocó hacer Ahí está Ok ¿Y por qué no lo jugaste Igual tú? Ay, ay, ay La verdad que a mí me da igual Si todos se burlan aquí en el estudio Si todas las personas están burlando Yo soy una persona totalmente madura Yo sé que Jenny está conmigo Y no tengo ningún problema Porque yo sé que en este reality Se juegan ese tipo de juegos O sea, hay que ser maduros Y hay que tener un poco de No sé De tolerancia a ese tipo de juegos Obviamente ella no lo jugó De la mejor forma Y ya pues O sea, lo quiso jugar así Quiso ganarse sus puntos Y felicidades con sus puntos ¿No? Claro, pero te he preguntado Porque te veo molesto O sea, te cambió el semblante Quizá tú puedes decir no Pero todos lo ven Me veo molesto Porque obviamente Todos están riendo acá Y sí me fastidia Pero, o sea, al final Yo sé a qué me estoy metiendo Obviamente estoy trabajando En un reality de competencias En las cuales también existe El contacto físico, ¿no? A ver, ¿y qué hubiera pasado Si hubiera sido al revés? ¿Cuál hubiera sido la reacción de Jenny? Conociendo a Jenny No sé Pregúntenle, ahí está A ver, Jenny ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Yo creo que como dice él Es un juego Estábamos jugando O sea, yo tampoco es que lo quiero besar Porque no lo quiero besar Es realmente un juego O sea, yo antes de que jugáramos esto Él habló conmigo Y yo le dije Sí, está bien Voy a jugarlo de la mejor manera Yo jugué O sea, creo que fue por mucho Fue solo así O sea, no fue como que Gran chupón o algo así O sea, nada que ver, la verdad Bueno Juzgue usted Un caramelo Con otro caramelo Bueno Pero Lo que ya se acerca Lo que ya se acerca ¡Gracias!